De Turismo, Corazón de Amor, el de primer aniversario Presi Reyes, Portón, Perú Dicen Miren el corazón de Huermata Turismo Corazón de Amor Miren el corazón de Huermata 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 Cuando me dejaste, te haré, te haré Tan solo jugaste, te haré Te haré, te haré, te haré Ya no vuelvas a buscarte Mi amor, Dios te haré No vuelvas a buscarte Te haré, te haré, te haré Ya no te quiero ver Ya no vuelvas a buscarte Ya por Dios, por él Tú harás Te haré, te haré Contigo no volveré Porque eres muy mala A mí no me tratarás Como te da la gana Contigo no volveré Porque eres muy mala A mí no me tratarás Como te da la gana Por favor Por favor no tuve que cumplir Por favor no quise morir Por favor no me quise matar Por favor no fui feliz Por favor no me quise morir Por favor no me quise morir Por favor no me quise matar Por favor no fui feliz Feliz aniversario, corazón de amor Para mi gente, Pacora, La Rayele, Romina y Oto Y la cual me salió en la mano, arriba, arriba, arriba Juanes News y Producciones Lima, Perú Seguimos avanzando Y de los sanos de arriba Salud Salud Cuando me dejaste lloré, lloré Tan solo jugaste sufriré Ya no te quiero ver, ya no vuelvas a buscarte No por Dios por él no volverás para afirmarme Ya no te quiero ver, ya no vuelvas a buscarte No por Dios por él no volverás para afirmarme Contigo no volveré para querer Tú y mala, a mí no me tratarás como te das la gana Contigo no volveré para querer Tú y mala, a mí no me tratarás como te das la gana Por todo cuando no me dejaste lloré Por todo cuando no quise morir Por todo cuando no me quise matar Por todo cuando no fui feliz Por todo cuando no me quise morir Por todo cuando no me quise matar Por todo cuando no fui feliz Por todo cuando no me quise matar 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 No por Dios por él no volverás para afirmarme Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver, ya no vuelvas a buscarte Ya por Dios por él no volverás para afirmarme Contigo no volveré para querer Porque tú y mala, a mí no me tratarás como te das la gana Por todo cuando no me quise matar Por todo cuando no me quise matar Por todo cuando no me quise matar Por todo cuando no fui feliz Por todo cuando no me quise morir Por todo cuando no me quise matar Por tu abandono tuve que llorir Por tu abandono me quise matar Por tu abandono tuve que llorir Por tu abandono me quise morir Por tu abandono me quise matar Por tu abandono fui feliz Por tu abandono me quise matar Por tu abandono me quise matar